cordial saludo para todos que el Deportivo Cali pierde en el José Amalfitani de Buenos Aires frente al Vélez Sarfiel 2 por 0 por la Copa Sudamericana del partido de ida lamentable de vergüenza de analizar profundamente a nivel suramericano el arbitraje de este juego y de muchos que han pasado y lastimosamente no sé si no tiene peso todavía la dirigencia del fútbol colombiano porque ya le pasó a la América y esta noche le pasó al conjunto verde y blanco en un árbitro Cristian Garay asistentes cuarto árbitro y dos del VAR Piero Massa y Eduardo Gamboa desacertados y dos del Toro equivocados en una primera parte donde el Cali jugó bien le faltó sin más profundidad más punks en los últimos 10 y 6 metros para liquidar a su rival porque le hizo partidos por todos lados con Deiber con Palavecino con John Vázquez con Ángelo muy un equipo muy ofensivo lógicamente sin agredir como debe ser sin agredir como debe ser a su rival le faltó si esa eficacia remates de Andrade remates de Vázquez remates de Palavecino remates de Valencia pero ninguno que lleva hacia un gol o a una ocasión de gol clara pero dominio del juego tenencia y posesión de balón porcentaje por encima altísimo sobre el local Vélez que estaba sorprendido del juego y la movilidad y la dinámica del conjunto verde y blanco hechos puntuales hoy yo le da un patadón a Vázquez minuto 42 y se tiene que ir expulsado y no lo expulsa y no revisan en el VAR el VAR nada y la jugada del minuto 46 un gol claro nítido diáfano transparente sin falta de un centro de Deiber a Vázquez cabezazo le ganó la posición a su defensor que tiene más contextura física que tiene más potencia Vázquez le ganó gol legítimo el VAR dice no falta sobre el defensor cuando en donde si el mundo futbolístico y los mismos la prensa local la misma prensa de Buenos Aires la misma prensa argentina dice hueco legítimo desacertado el señor Garay y los del VAR uno de apellido masa no ese masa trae malos recuerdos para el país y ya en la segunda parte pensábamos que iba a ser más regulado el partido no el Cali empezó también con esa evolución y buscando o tratando de buscar la ofensiva ya al minuto 2 tenía Vázquez un remate suave pero llegó a las manos del golero Hoyos y aparece el Cali no tan incisivo pero sí manejando el juego y nuevamente aparece esas jugadas insólitas del Cali por un costado o por el otro le ganan la espalda a Andrade tiran un centro y aparece Almada cuando la dejó bailando David González uno por cero minuto 27 minuto 28 porque al 27 la tiene David para marcar para hacer el gol David y lamentablemente la desperdicia arregló en seguido aparece el gol de el jugador Almada y el Cali y ahí sí no se levantó más mentalmente durante unos 10 minutos no no se encontró con su fútbol un partido más de choque de frisión como le gusta a los arretinos quemar tiempo ya aparece el segundo gol de ellos nuevamente error ahora por el costado derecho de J.C. Angulo que le gana la espalda centran y aparece Almada que anticipa a los defensores y gol para ellos 2 por 0 pero aparece el hecho puntual también cerrando el juego porque en reposición le metieron casi 10 minutos a ese partido viene el penal a favor el VAR por fin ve una clara era como el tercer penal que no le pitaban al Deportivo Cali por fin el VAR dijo sí pena a favor del Cali ese gol era para tener el ahorro y es el gol que le podría dar la clasificación en Palma Seca Carlos David Lizarazo lo tapa hoyos jugador cuestionado jugador que dicen que es muy frío dónde está la jerarquía dónde está la capacidad dónde está esa técnica que tiene y se lo tapa al arquero y despuesito la sacan de la raya después de un asa de menos el Cali tiene para marcar un descuento y no lo lograba y nos temíamos que podíamos jugar toda la noche y no le hace un gol a Vélez lastimosamente el Cali por el árbitro Garay por el VAR por la falta de eficacia y por un rival que es muy incipio que es práctico sencillo con eso le ganó el partido porque fue eficaz tuvo cuatro de gol marcó dos el 50 por ciento el Cali tuvo como siete u ocho ocasiones de gol y todas las desperdició hoy lo mató la eficacia el Cali y premió al local al margen de un horror llamado cristian Garay árbitro chileno no lo olviden que quede en la mente de todo el fútbol mundial porque creo que es hora de que la comebol revise estos árbitros que son incapaces porque ni con una herramienta ni con una tecnología son ajustados a la ley ahora le toca remar contra la corriente el Deportivo Cali en un 2 por 0 en Palma Seca la próxima semana ojalá la remonte la tarea está difícil pero al menos está pendiente que la pasen bien